Bailando mi salsa, a ver si te engancha Nena, no llanes lo que manda Así que sube, sube, así que sube, baja Nos vamos de barranda, tú sabes que no llanes lo que manda Así que sube, sube, así que sube, baja Nos vamos de barranda, tú sabes que no llanes lo que manda Pégate conmigo que mi ritmo está bandera, morena Este ritmo está tu pena, se complica, la cosa se atima, tolcoba Ya el niño me incomoda, moda, ya lo vacila, toba, toba Yo te quiero pintar, te otro con tu mirar Te salvas que caminar, te ponemos singular y ar Yo te llevo pa' mi party, mami, que la música no vale para el no Así que sube, sube, así que sube y baja Nos vamos de barranda, tú sabes que no llanes lo que manda Así que sube, sube, así que sube y baja Nos vamos de barranda, tú sabes que no llanes lo que manda Maneja tu chapa, me está aguantando Que mira tu carita, te está llamando De pie de dos con tu cuerpo, mujer, con esa cinturita Muévete, muévete, poquitito más dura que antes Poquitito más dura que antes Muévete, poquitito más dura que antes Poquitito más dura que antes Así que sube, sube, así que sube y baja Nos vamos de barranda, tú sabes que no llanes lo que manda Así que sube, sube, así que sube, baja Nos vamos de parranda, tú sabes que lo lloro es lo que manda Tú sabes que lo lloro, tú sabes que lo lloro es lo que manda Tú sabes que lo lloro es lo que manda Tú sabes que lo lloro es lo que manda